Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere Creative Cloud 2019. En esta ocasión vamos a analizar una cuestión teórica, la tasa de bits de los archivos, pero aplicada a los modos de exportación cuando generamos un archivo nuevo a partir del montaje que hemos realizado en nuestra línea de tiempo. En primer lugar debemos explicar qué es la tasa de bits, que también podemos encontrar por su nombre inglés, bitrate. La tasa de bits es la relación de bits por segundo que se utiliza para conformar un archivo digital de audio o vídeo independientemente del software que utilicemos para crearlo. Cuando se exporta un vídeo, el códec toma un fotograma de referencia y a partir del mismo va generando los demás. La tasa de bits tiene que ver con la velocidad con la que se compone la información de esos fotogramas con un algoritmo de compresión que es diferente para cada códec. En Premiere debemos tener en cuenta las características de la tasa de bits cuando vamos a exportar un archivo, es decir, cuando vamos a generar un vídeo a partir del montaje que hemos hecho en nuestra línea de tiempo. Cuando vamos a exportar lo primero que debemos hacer es seleccionar un códec determinado que se ajuste a nuestras necesidades. Después hay que seleccionar el ajuste concreto que vamos a utilizar en la exportación para ajustar, una vez hecho esto, la tasa de bits del archivo que vamos a generar. Este ajuste se encuentra en la pestaña de vídeo de los ajustes del códec que hayamos seleccionado. Un aspecto interesante es que si vamos probando distintos ajustes de un códec determinado, la tasa de bits o bitrate cambia bastante. Veamos por ejemplo la tasa de bits con la que trabaja el códec H.264, con un ajuste optimizado para YouTube o para Vimeo. Normalmente lo dejamos por defecto, porque el ajuste ya suele determinar la calidad del archivo y si normalmente exportamos nuestros vídeos para subirlos a YouTube y los vemos bien cuando los reproducimos, no es necesario variar esa cifra. En todo caso es necesario entender dos cuestiones sencillas pero muy importantes a la hora de manejar el bitrate de una imagen porque como siempre decimos, lo más importante de conocer los detalles técnicos es evitar que la máquina nos condicione y que seamos nosotros los que manejamos a la máquina para nuestros objetivos, siempre y con conocimiento de lo que estamos haciendo. En primer lugar vemos que en el cuadro del bitrate aparecen dos opciones de configuración, CDR y VBR. El primero hace referencia a una tasa de bits constante, Constant Bit Rate, que quiere decir que esa tasa no va a variar a lo largo de todo el clip y se utilizará la misma velocidad de muestreo para configurar todo el vídeo que estamos exportando. Esto no es necesariamente malo ni bueno, ahora veremos por qué. La otra opción es la que genera una tasa de bits variable, VBR, que va cambiando en función de las necesidades del clip. Pero ¿cuándo condiciona esto la calidad del vídeo? Bueno, en realidad lo hace siempre que exportemos, pero la diferencia va a ser apreciable cuando el vídeo tiene cambios significativos en la información que tiene cada píxel a lo largo del metraje. Veamos este vídeo en el que hay dos escenas bien diferenciadas. Una tiene escaso movimiento de cámara y escaso movimiento dentro del plano. En el plano siguiente, las olas del mar generan con su movimiento muchos cambios en la información de los píxeles. Esto provoca que en cada cambio de fotograma, cuando exportamos, el programa utilice más información y el vídeo en ese fragmento vaya a ocupar más memoria. Esto viene determinado por los valores que aparecen en pantalla y que indican la velocidad máxima y media que va a utilizar el códec para generar el archivo. Se puede variar y eso, como veremos, es uno de los aspectos fundamentales que condicionan el tamaño del archivo que vamos a crear. Cuando cambiamos la tasa de bits de variable a constante, el códec va a aplicar al vídeo que estamos creando un valor de tasa de bits constante, por lo que no podrá optimizar el tamaño en los frames en los que no fuera necesaria una velocidad tan grande, pero va a perjudicar la calidad de la imagen cuando no sea suficiente. Además, observamos que dentro de la tasa de bits variable existe la opción de exportar con un pase o con dos pases. Esto no tiene efectos en la calidad del archivo que estamos creando, pero sí en el tiempo de exportación, que se hace un poquito más lento o un poquito más demorado, por ese doble check que lleva a cabo Premiere para asegurarse de que la exportación no ha generado ningún problema. Mi recomendación es que exportemos siempre a dos pases, siempre que tengamos tiempo para ello, porque ya digo que demora un poco más el proceso de exportación. Por último, vemos que esos valores se pueden variar mediante un slider, por lo que cualquier editor con un disco duro suficiente podría pensar, yo pongo siempre la máxima tasa de bits para que el vídeo que exporto siempre quede a la máxima calidad. Esto no es totalmente cierto, ya que no podemos generar una calidad mayor de la que tiene el vídeo nativo, por lo que esa va a ser nuestra barrera técnica. Si sabemos con qué cámara hemos grabado y las características técnicas con las que hemos configurado el archivo, podemos ver cuál va a ser nuestro techo a la hora de configurar una tasa de bits máxima. Esta cifra viene expresada en MB por segundo y muchas cámaras profesionales graban a 50 MB por segundo. En este caso, este será nuestro techo de exportación y todo lo que hagamos por encima de esa tasa de bits será aumentar el tamaño del archivo de forma artificial y solo vamos a ocupar sitio en el disco duro, porque como digo siempre, no se pueden hacer milagros con la tecnología. El tamaño aproximado del archivo que vamos a generar viene referido en la parte inferior de esta ventana y con estos sliders podemos variar el tamaño si eso es lo realmente importante en nuestro proyecto. Imaginemos que necesitamos enviar un archivo por WhatsApp, que es una plataforma de comunicación que tiene ciertas restricciones o limitaciones en cuanto al tamaño del archivo que podemos enviar. Como ven, aunque parezcan un poco áridas y en cierto modo mucho más aburridas que aplicar un efecto superchulo a nuestro proyecto, estas cuestiones son claves a la hora de exportar con calidad nuestras producciones, porque podemos haber invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero en el proyecto y luego deslucirlo por no saber manejar las variables de la exportación en nuestro software de edición. Nada más, espero que este vídeo haya sido de utilidad, un cordial saludo y hasta la próxima.